Bueno, no quería lastimarme, me querías matar. Muy gato. ¿Verdad? Es justa. Hermosas palabras, hermosas. No quería lastimarme, me quería matar. Y esa intención única. Bueno, señores, nosotros estamos conversando con Justa Margarita. Miren qué cosa más interesante tiene esta sección. Que a veces ponemos videos que de una u otra manera pueden coincidir. En este caso no es, pero la gratitud que puede tener una persona hacia otra. No solamente en la familia, sino también en el amor. Y puede decirse que esa canción coincide con el tema de hoy por la gratitud. O sea, después que usted hizo el amor, después que usted hizo todo lo que hizo con una dama o un caballero. Y se enamora, entonces no le diga, ahora me dice que no me quiere hacer daño. Ya el daño está hecho. Señoras, Justa Margarita con el tema de hoy, gratitud en la familia. ¿Verdad? Usted está muy hermosa. Gracias, gracias Don Luis. Buenas noches, público televidente. Buenas noches, Luz. Buenas. Y con esa canción tan refrescante, ¿verdad Luz? Muy refrescante. Muy bastante. Le alivia el alma a cualquiera. ¡Ay! Claro que sí, porque ese caballero, vamos a llamarle, que de forma agradecida no quiere matarla. No quiere acabar definitivamente con ella. Para nada. Porque sí empezó a acabar. Exactamente. Y por eso le pide que se marche, que se aleje. Así es. Pero el tema de hoy es un tema interesante. Nosotros vamos a hablar sobre la gratitud que nos tiene la vida hacia la familia. Y sobre todo, ¿cuáles son las principales motivaciones que debe tener un ser humano? Para ser grato, es la palabra, para tener gratitud con sus familiares y allegados, no solamente con los padres, sino también con sus hermanos, con sus amigos, con sus profesores. ¿Verdad que sí? Sí, es una palabra muy amplia, es un don hermoso que debemos cultivar los seres humanos. No hay que ser agradecido solamente por el hecho de dar gracias. Para ser agradecido, hay que saber valorar lo que recibimos. El esfuerzo que hacen los demás por nosotros. Ya sea, esos profesores, cuando nos enseñan, cuando se empeñan en que un estudiante se dedique cada día más a obtener mejores beneficios en sus estudios. Y esas madres, esos padres que hacen ese esfuerzo porque cada día sus hijos sean mejores personas. Que enseñan desde pequeño a cultivar la gratitud. Le enseñan a ser generoso, a ser laborioso, a ser recíproco. Porque si usted tiene el don de la gratitud, aprende a ser recíproco con aquellas personas que están a su alrededor. No aprende a ser menospreciable, o sea, a no darle valor o desvalorizar aquellas cosas que usted recibe. Lo que usted recibe no tiene que ser un objeto valioso. Hay pequeñas cosas que hacen que nosotros tengamos detalles grandes con aquellos que hoy están a nuestro lado. Con aquel compañero, con aquel amigo, o quizás un desconocido que puso palabras sabias en nuestro camino. Bueno, esas son cosas que nosotros debemos valorar y agradecer. Y cada día cultivar el don de la gracia. Aprender a decir gracias. Gracias hasta por aquellas cosas que nos hacen molestar. Que precisamente se está perdiendo. Aquel compañero que nos irrita cuando no nos hace las cosas. Nos está brindando una oportunidad de aprender. Así es. Mira, yo puedo decirte que la gratitud se está perdiendo en algunos casos. Y voy a ser honesto y sincero, perdonándome a todos los amables televidentes. Usted va, yo voy donde Justa Margarita, en su condición de salud mental. Me resuelve un problema, no me cobra dinero, y ni siquiera digo gracias. Entonces, y eso pasa. Por eso digo que a veces se pierden esos valores. Pero qué bueno que usted está tocando interesante tema de la gratitud que podemos tener hacia la familia. Y una de las cosas, don Luis, así como te dice que se va perdiendo. Entre la pareja se pierde porque creemos que cada uno tiene la obligación y el deber de hacer las cosas. Más, aunque tengan el deber y la obligación de cumplir con ser esposo, con ser amante. Amante es, me refiero a ser una persona que manifieste el amor, que me demuestre el amor, que me diga buenos días, cómo tú estás, comiste, no comiste, cómo te fue en el trabajo. Esos son detalles que cada día hacen que usted se sienta más enamorado de su pareja. Sin embargo, esos pequeños detalles no los valoramos y no decimos gracias. Cuando nos dicen buenos días, mi amor, buenos días, mi amor, gracias, cómo amaneciste. Eso no se cultiva. La pareja vive el día a día y se levantan afanado con lo que hay que hacer. Y no se percatan de que hay una persona que amaneció con él y al cual tiene que ser agradecido. Agradecer que el Señor le ha brindado a esa pareja con quien compartir, a quien amar y con quien tener dolores, porque una pareja no solamente felicidad y alegría. Hay situaciones dolorosas y hasta por esas situaciones dolorosas hay que dar gracias porque nos está enseñando a ser maduro, a crecer. Y así a la vez, los padres le enseñan a los hijos a tener y hacer una construcción de su madurez, porque cuando le enseñamos a ser grato, le enseñamos a ser generoso, laborioso y a ser persona cada vez con mayores decisiones y con mayor equilibrio. Entonces una persona para tener agradecimiento tiene que traer eso desde su familia, desde la niña. Claro, eso hay que fomentarlo en la familia. Desde que nacen, cuando usted va hablando, cuando le va a dar los alimentos. Miren que se cultivaba mucho en las casas religiosas el dar las gracias, esa acción de gracias es sentarse en la mesa. Hoy eso se pierde. Y es un acto muy desprendido de las personas el agradecer, porque cuando usted está agradeciendo ese pan que usted se está comiendo, hay personas que usted no conoce. Y sin embargo, no lo han merecido en ese momento. Y sin embargo, se esforzaron porque eso hoy existiera, de que esos frutos estén a la orden del que lo necesita. Porque no puedo ser egoísta y sembrar solamente lo que yo necesito, o fabricar solo lo que yo necesito. Hay quienes se inventaron la lámpara. No era solamente para ello, era para toda una población. Entonces, desconocemos esos detalles de que tenemos que aprender a agradecer cada cosa que tenemos en nuestra vida, por pequeña que sea. Yo quiero que el señor director me ayude ahí con unas imágenes, porque voy a decir algunas cositas, y me gustaría que todos ustedes puedan poner atención al respeto. En este asunto de la gratitud, que podríamos llamar como es el cimiento de una familia feliz, una frase conocida que nosotros podemos utilizar siempre debería ser, te lo agradezco. Gracias. Muy amable. Yo voy a exponer a continuación una serie de sencillos pasos que contribuirían a fomentar el acto de ser agradecidos con nosotros mismos y en los hijos. Uno de ellos es, estamos en perpetua deuda. Esto significa que hasta el aire que respiramos, señora Justa, se lo debemos a alguien. Debemos agradecer a nuestros hijos y pareja por las labores realizadas, aunque se trate de tareas asignadas con anterioridad. Debemos agradecer que enseñemos a los hijos a servir sin esperar algo a cambio. Debemos agradecer que hagamos volver a los corazones hacia la gratitud. Debemos agradecer, si tienes niños pequeños, estimularlos con un cuadro de la gratitud. Y también, recuérdate que de manera constante te puedes incluir en la adversidad. Eres feliz y es oportuno ser agradecido por lo que tienes, no por lo que te han dado. Perdón, no por lo que tienes, sino por lo que te han dado. Así que gracias, señor director. Nosotros estamos con Justa Margarita ya en este último minuto. Justa, ¿qué hay que hacer para ser agradecido? Primero, valorar nuestra vida, que es el don más precioso que el Señor nos ha regalado. Desde ahí viene nuestra gratitud. Agradecer al Señor el que hoy estemos aquí. Y en ese mismo orden debemos agradecer cuántas cosas valiosas hemos hecho, porque muchas veces solamente valoramos lo que no hemos logrado. Entonces, eso quiere decir que va a poner un poco de amargura en lo que es el proyecto de felicidad y de alegría de las personas y de construcción. Tenemos que ser agradecidos hasta por lo que no hemos recibido. Esos proyectos que nosotros tenemos, que hemos plasmado, que ya lo hemos elaborado y que aún no le hemos visto el fruto. Tenemos que ser agradecidos porque un día se van a dar. Y si ese no se da porque ese plan hay que reestructurarlo, también debemos ser agradecidos. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo y estamos madurando. Por eso, en el día a día debe ser agradecido con todo aquel que le rodea, hasta con la persona que usted siente menos agrado. Agradezcale porque algo le está enseñando. Por eso el Señor se la puso en su camino, porque es una vía para su mayor concepción de su persona. Bueno, justa, le agradezco que esté en este programa. Le agradezco públicamente que usted haya estado en este programa por más de un año, ininterrumpidamente, a cambio de solamente enseñar a las personas. Gracias, justa, públicamente te la doy, porque soy agradecido. Luz María. Yo también debo darle las gracias a Don Luis porque realmente me ha brindado este espacio para yo crecer. He aprendido bastante con él, con Luz y con toda y una de esas personas que han estado aquí en el tiempo que he estado en el programa. Gracias. Aquellas que no se lo di personalmente y que quizás estendiendo el programa, ha sido un proyecto que de verdad me ha gustado. Justa, voy a llorar, eh. Voy a llorar. Luz María despide el programa. Bueno, mi gente, nada más que dar gracias a ustedes por siempre estar ahí presente, por siempre estar pendiente a la hora para ver a gente ready. Gracias a Dios que le da la oportunidad a ustedes para que nos vean y a nosotros también para que podamos llevar un programa tan entretenido y un programa cargadísimo de emociones y de variedades. Así que gracias, mi gente. Mañana es una cita a las 6 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!